¿Qué será ese río en tu mirada? ¿Qué será lo que tiene en tus labios? Si lo que estás mirando en blanco está ¿Qué será ese río en tu mirada? ¿Qué recorre en tu mirada? Y vamos a cantar juntos ¿Qué será esa paz que me canto irá? Todos en la palabra, en la palabra Cuando entiendas, no te estás ¿Cómo dice? Y cantando ¿Qué será esa paz que me canto irá? ¿Qué será esa paz que me canto irá? ¿Qué será esa paz que me canto irá? ¿Qué será lo que tiene en tus labios? ¿Qué será esa paz que me canto irá? ¿Qué será esa paz que me canto irá? Cuando en tus brazos están